Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos en una de las guías del Tito. En concreto vamos a saber, bueno, vamos a aprender cómo se consigue la raya de maná luminescente, ¿vale? Esta es la única raya de maná que no he explicado cómo se consigue, ¿vale? Las otras cuatro ya dije cómo se consiguen, se consiguen con estos huevos de aquí. Yo ya tengo tres, me faltaría el cuarto. Pero bueno, si queréis saber dónde se consiguen, eso es la otra guía. Para conseguir esta, esta se consigue de un rare que tiene exactamente el mismo aspecto que la montura. El drop que tiene, bueno, es de cada 12 horas, o sea, cada 12 horas, bueno, es como todos los rares de estas zonas. Tiene 12 horas en las que va reapareciendo de vez en cuando, cada 20 minutos, según lo que he leído, pero esto a lo mejor se equivocan porque lo acaban de actualizar hoy en la página, así que a lo mejor cambia de hoy para mañana. Entonces, 12 horas en las que está, 12 horas en las que desaparece, ¿vale? Vale, 12, 12 horas, ¿vale? Si esperáis un rato y no aparece, quiere decir que estas 12 horas no está apareciendo el bicho. Bien, ¿dónde se consigue? Pues nos tenemos que ir a la parte de arriba de Argus, a lo que vendría a ser, uf, voy a tener que pronunciarlo, Macare, 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 lo estáis leyendo, por favor, no me hagáis pronunciarlo. Bueno, pues nos iríamos a este teletransporte, ¿vale? Voy a volver a clicar para que lo veáis. Centro de la ciudad. Y de centro de la ciudad tendremos que ir para acá, ¿vale? Todo recto. A ver si hay suerte y me lo encuentro. ¿Quién sabe? A lo mejor cojo y os saco la montura. Estaría bien, la verdad. Pero antes lo comprobé, a ver si está... Heraldo del caos, no, ese no es. Vale, la montura aparece aquí. Bueno, el rare aparece aquí, ¿vale? En esta zona. Como veis, actualmente no está, ¿vale? Y me están persiguiendo cabras. Muy bien. Sé que no son cabras, ¿vale? No, pero no voy a llamarlas por su nombre real. Al igual que a estos gatetes, tampoco los voy a llamar por su nombre real. Entonces, os venís aquí, veis si está. Si no veis ni al bicho, ni ningún cadáver de él, porque aquí, no sé, alguien se está dedicando a matar de estos bichos, quiere decir que no está, ¿vale? Y si no está, pues no lo podéis matar. Así que, os vais y volvéis al cabo de un rato. Esto es, todos los días, echarle una ojeadita y si os lo encontráis, oye, perfecto. Sobre el drop de la montura, os lo voy a dejar, o sea, ahora os voy a poner una imagen, ¿vale? La imagen de la página, donde vais a ver todos los datos. Y ahí es donde os voy a decir el drop y todo esto. Nada, uf, es que estoy sin aliento, de verdad, que vengo de hacer deporte. Pues nada, ahora os pongo la página. Vale, pues aquí estamos. Aquí, como os he dicho, os dejo la imagen de la web. ¿Veis? Es élite de nivel 112. Esto nos ponen dos niveles más para que nos cueste un poquito. Bueno, como todos los rares. Esta es la apariencia que tiene. Como veis, es clavadita la montura, o sea, es inconfundible. La zona exactamente donde os he dicho. El mejor camino para ahí es el que también os he dicho. Y aquí los drops. Como veis, puede dar muchas cosas, pero precisamente lo interesante tiene un puñetero 3% de probabilidades. Un puñetero 3%. Sí. Pues eso. Sentidlo en vuestras carnes. Eso es una mezcla entre pereza y odio. Odio hacia los desarrolladores por poner este poquito y pereza por la cantidad de veces que vamos a tener que matar al bicho. Pero lo siento, es lo que hay. El resto de rayas, gracias a Dios, se consiguen relativamente fácil. Como he dicho, remito a la otra guía. No pienso hacer una guía dentro de una guía. Me parece absurdo. También os dejo ver el resto de cosas que tiene. ¿Vale? Si esto va bien. Hola. Vale. Ajá. Ojo. Pues no sé. Ahora la página va a tirones. Como veis, os puede soltar también un montón de piezas de equipo. Bueno, como todos los rares, realmente. Oh, mira, también puede soltar un legendario. Pues mira, también un dato importante. Puede soltar un legendario. Aunque supongo que este legendario lo podrán soltar todos los rares. Bueno, en fin. Esto es todo lo de la guía. Espero que os haya gustado. Like si ha sido así. Compartidlo por las redes sociales o por donde os dé la gana. Suscribiros. Detalle importante con lo de suscribiros. Entonces, el canal no es de guías. ¿Vale? Haré de guías de vez en cuando. Pero el canal no es de guías. Los que os suscribáis, tened en cuenta que es un canal de juegos. En los que hay gameplays. A veces también opiniones un poco sobre razonamientos complejos. Guías. Historias. Estas en plan que me invento yo. Y, bueno, las guías, como he dicho, son algo secundario. Entonces, si os suscribís, tened en cuenta que no es un canal de guías. ¿Vale? También haré cosas con suscriptores. Por si a alguien le gusta esto de interactuar con el youtuber y hacer vídeos junto a él. Esas cosas se harán. ¿Vale? Se requieren de unas condiciones especiales que ya he explicado en muchos vídeos. Pero esas cosas se hacen. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós. Adiós. Adiós.